Siete de la mañana con cuarenta minutos, siete cuarenta minutos, lo anunciado, saludamos con nuestro primer invitado, se trata del director del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad de Guayaquil, el señor Billy Navarrete, que nos acompaña de forma telemática. Billy, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha, les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel, en las últimas horas se ha producido el cambio en la titularidad de quien conduce el SNAI. Bueno, las crisis carcelarias no hayan solución, continúan cada dos semanas, cada mes se vive un episodio cada vez más sangriento de esta crisis que no tiene solución. ¿Cómo miran ustedes la forma como se está manejando el tema de seguridad? Hace unos instantes escuchaba a uno de los asesores del presidente de la República hablar en una entrevista televisiva diciendo que por primera vez el Ecuador está implementando una política de rehabilitación. Bueno, al menos eso es lo que le anuncia el señor Correa, me parece que es el apellido de este asesor. Iván Correa. Iván Correa, exacto. Pero eso es lo que se dice. Pero en la práctica estamos viendo algo totalmente distinto. ¿Existe o no existe esta política de rehabilitación de la que habla el asesor del presidente de la República, Iván Correa? Por un lado, ¿o se está priorizando el tema policial en el sistema de rehabilitación? Por otro, ¿y cómo miran ustedes estos continuos cambios de la dirección del SNAI y también de los centros de rehabilitación? Porque cada vez que hay una masacre, vuela en la cabeza de los directivos. Buenos días, bienvenido. Sí, sin duda. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, lo más indignante es el engaño en estas circunstancias que incluyen mucho, mucho dolor y angustia. Sobre todo de familias en estado de precariedad e indefensión. Me refiero a esa reiteración de expresiones por parte de autoridades del gobierno señalando falsamente, porque no son más que mentiras, acciones que caen en saco roto en el mejor de los casos cosméticas, pero que no dan cuenta de ninguna, digamos, implementación efectiva que vaya a desmontar la violencia en los centros carcelarios de manera definitiva. Bueno, al menos gobernar las cárceles. En esto no se pide más que eso, el cese al fuego. Es ya recurrente, como aquí se ha dicho, esa secuencia de masacres que no tienen, digamos, ningún antecedente en la historia carcelaria del Ecuador y una de las más emergentes de América Latina. En realidad, en tan poco tiempo hemos visto cómo eso se ha vuelto realmente un infierno y ya suma 600 según las cifras registradas por el comité, 600 personas fallecidas en estos episodios de sangre, pero también en una serie de suicidios sospechosos, abarcamientos colectivos, que también ha resultado una modalidad que se incorpora a este escenario de caos e ingobernabilidad en el Ecuador. Uno de los centros carcelarios más golpeados por esto es la penitenciaria de Guayaquil. Aquí tenemos, desde ese entonces, 2019, ya 320 personas fallecidas. El último incidente, la semana pasada, incluyó agresiones a equipos de prensa, a defensores y defensoras de derechos humanos, y la peor parte, como siempre, porque estas familias han sido criminalizadas, han sido ovejadas, han sido señaladas como responsables del tráfico, las familias de las personas privadas de la libertad, que fueron golpeadas, especialmente mujeres, sin ninguna justificación. ¿Cómo estás, señor Navarrete? Buenos días. A ver, yo ahí tengo una inquietud, y me surge esta inquietud a partir de diálogos que hemos mantenido durante estos últimos días. En este espacio que tienen que ver con quién gobierna los centros de privación de libertad. Daría la impresión de que no es el Estado, de que no es el gobierno, de que no es la fuerza pública. ¿Quién está al mando de los centros de privación de libertad, en donde han armado fiestas, en donde han ocurrido estas masacres? Y usted nos va a decir si en realidad son nueve o son más. Ya nos ha dicho que no son cuatrocientas personas privadas de libertad que han sido asesinadas, sino que han sido seiscientas. Entonces, ¿quién está al mando de las cárceles en el Ecuador? Sí. Esa cifra de cuatrocientas, efectivamente, son cifras, pero que registran un ascenso de violencia a partir del 2020. Nuestra, digamos, lectura inicia un año antes, en el 2019, donde ya hay más de treinta personas fallecidas. En uno de esos, ya con estado de excepción, donde muere uno de los, digamos, jefes de, digamos, una banda organizada, una banda criminal. Nuestro rol como defensores de derechos humanos es mirar la acción del Estado y lo que, digamos, están obligados a hacer sus instituciones según el marco legal que nos rige y según los compromisos internacionales que el Estado ha adquirido. No estamos buscando identificar a los líderes mafiosos. En realidad, no sabemos de esas, digamos, de ese fenómeno. No somos, en ese sentido, ni detectives ni investigadores. Sin embargo, sin embargo, no existe un orden ni siquiera ilícito al interior de las cárceles, en realidad. De hecho, el gobierno no está controlando las cárceles. Pero tampoco existe una hegemonía de, digamos, una organización específica que tenga, digamos, bajo control absoluto las cárceles. Ninguna, en general. Y esa es parte de la situación. Porque hay este tipo de economías ilícitas que no son nuevas. Ahora sí, efectivamente, se han potenciado. El tráfico de drogas en el Ecuador ha aumentado de manera infinita. Solamente basta recordar el número de toneladas de cocaína decomisadas, ¿no? Y eso, sabiendo que es un pálido reflejo de lo que realmente circula por el Ecuador. No hay una sola, digamos, organización que esté al mando. Porque a esta economía ilícita se la administra, se la gobierna. En realidad, eso es lo que, digamos, tendría que, en el peor de los casos, porque el ideal, digamos, en términos sensatos, no estamos ni siquiera en ese plano. No estamos ni siquiera en ese plano de luchar, digamos, contra el narcotráfico. En esto, el Estado ecuatoriano está totalmente permeado. Las instituciones, especialmente las de seguridad, están totalmente permeadas por el narcotráfico. Y no cabe ese escenario, al menos. Es utópico, en realidad. Billy, yo le preguntaba al inicio que qué criterio le merece a usted el hecho de que se nombre nuevamente a un policía al frente del sistema de rehabilitación. Con la experiencia que hemos tenido en administraciones pasadas y en esta administración gubernamental, donde se ha recurrido también a nombrar a policías o policías en servicio pasivo al frente del SNAI y hemos visto los resultados. Se trata el sistema carcelario solo desde el punto de vista policial, sin un verdadero sentido de rehabilitación, sin tomar en cuenta la academia, sin personal técnico que conozca de materia criminal. Y muchos defensores de derechos humanos y expertos en materia de seguridad sostienen que el SNAI y el sistema de rehabilitación como tal debería estar a cargo de civiles, a cargo de personas técnicas, académicas que conozcan del tema. Pero el gobierno ha insistido reiteradamente en poner allí a un policía, a pesar de que esto evidentemente no ha dado resultado. Y digo evidentemente porque tenemos todas las masacras, usted acaba de señalar, con 600 personas asesinadas en el sistema carcelario. ¿Por qué se insiste tanto en mirar a la rehabilitación desde el punto de vista policial, de seguridad? Sí, ese es un largo defecto, porque no es reciente. Me refiero al constante cambio de funcionarios a cargo, no solamente del SNAI, incluso antes de su existencia. Cuando tenemos acá muchos años de monitorear el asunto carcelario, existía la Dirección Nacional de Prisiones, así era la instancia, antes del Ministerio de Justicia incluso. Y era constante, reiterativo. Tanto ese nivel de, digamos, jefatura, como las direcciones propiamente de las cárceles. Son puestos de constante remoción. No hay una continuidad. Y eso es lo que debería prevalecer, en realidad. Una posibilidad de tener una sólida planificación y ejecución de un proceso que termine con la rehabilitación. Ocho de cada diez, en términos, digamos, los más positivos, reinciden. Reinciden. Y ese hecho de reincidir critica fuertemente la rehabilitación. No existe en el Ecuador. Tal vez en algunas cárceles, tal vez las más pequeñas, se puedan conseguir algunas modalidades de trabajo, autotrabajo, en realidad, que es lo que tal vez debería procurarse, al menos. Pero en las grandes, peor en las ciudades penitenciarias que tenemos ya en el Ecuador desde el 2012, no existe nada. Esos talleres están cerrados. La pequeña iniciativa de la Iglesia Católica, acá, al menos en la regional, existen pequeños talleres con un trabajo muy duro, pero, digamos, de poca dimensión con relación a los miles de habitantes de esas ciudades penitenciarias. En la penitenciaria, ninguno. El modelo carcelario que ahora está funcionando no ha pasado por ahí. Parecería ser que se quedó en los años 70 esa cárcel. Lastimosamente. En el Ecuador, a partir de este nuevo modelo de los centros de privación de libertad, se pensaba que se podía tener otro tipo de control. Sin embargo, hoy vemos que están ocurriendo estas masacres y demás. Billy, ¿esto pasa por el modelo penitenciario, pasa por la ausencia del Estado, pasa por la desidia, el desinterés que le pone el Estado, o el gobierno de turno a atender temas cotidianos dentro de los centros de privación de libertad? ¿O por dónde pasan estos problemas y las soluciones a estos problemas? Sí. Tiene que ver solo con el modelo, porque muchos están hablando de que el modelo de correr, el modelo de correr, el modelo de correr. ¿Tiene que ver solo con el modelo o hay otras cosas más? Sí, las cosas, digamos, están matizadas en ese, digamos, aspecto, ¿no? Un tremendo perjuicio del modelo de correr, por llamarlo de alguna forma, es haber aislado desde ese entonces, me refiero a 2012, a la población carcelaria del resto de la sociedad, en realidad, incluidos los organismos de derechos humanos. Fuimos proscritos desde ese entonces y no hemos vuelto a ingresar. Y ese creo que es un elemento valioso que no se, digamos, permitió el aporte de la sociedad civil que se había venido desarrollando desde antes, en general. Grupos de iglesia durante cierto periodo incluso no pudieron ingresar. Y los organismos de derechos humanos, al final de la cola, ¿no? En realidad, en esto. Todo lo que hicimos desde ese entonces fue a partir de la información que las parientes de los prisioneros nos entregaban. Y eso considerando también que ellas, por un lado, sobre todo mujeres, fueron vejadas al intentar ingresar para la visita. Y en el peor de los casos, por la pandemia o por la violencia, simplemente ya no pudieron ni siquiera ingresar. Y la única manera de comunicarse ha sido telefónicamente. En eso. Ahí el teléfono ha jugado un doble rol, en realidad, para bien y para mal. Pero bueno, existió. Y para tranquilidad de las familias es la única vía para saber la situación de su pariente. Porque a través de las fuentes oficiales, nada. Las familias, como había dicho antes, han sido tratadas de lo peor en esto. Y entonces ahí yo veo una tremenda, digamos, falencia, debilidad. Por más que se le dijo, ¿no? Por más que se le dijo al gobierno de ese entonces que tendría que abrirse, que no dejar esto solamente en manos del Ministerio del Interior, ni siquiera el de Justicia. El de Justicia estaba subordinado al Ministerio del Interior en esto. Claro, el poder de la policía no es tan fuerte como ahora, en realidad. Ahora la policía gobierna en esto. Y creería que ahí hay una tremenda dificultad en relación a la implementación de aquello que en papeles luce bien un plan. Así como luce bien este plan que ahora tenemos de política pública que la Secretaría de Derechos Humanos en la administración anterior elaboró, esto me refiero a hace como un año, incluso con participación la primera vez, desde hace muchos años, que se contó, se llamó, se convocó a los organismos de derechos humanos. Y de otras, no tenemos el protagonismo aquí, pero estamos diciendo en resumen que ha faltado participación. Billy, pero ahí tengo una inquietud, a ver, porque para tratar de ser un poco justos también. A ver, después en el gobierno de Moreno, cuando se produce ese viraje, las organizaciones de derechos humanos, así como muchos otros grupos sociales y demás, se terminan acercando al gobierno. Pudo haberse mejorado la relación que usted dice, se descompuso durante la época de Correa. Pero con el modelo carcelario que implementa la Revolución Ciudadana, por ejemplo, en el caso de lo que pasaba aquí en Quito, se saca del penal García Moreno, donde estaban asinados miles de detenidos, a lugares que aparentemente estaban mejor adecuados como para poder recibir a las personas privadas de libertad. O sea, mucho se habló en ese modelo, por ejemplo, de la posibilidad de que las personas privadas de la libertad puedan estudiar o puedan acceder a la capacitación de ciertos oficios, pero de eso poco y casi nada se habla. Y no se dice si es que ahora todavía mantienen esos programas a la interna. Sí, 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 sin duda. Es que, bueno, no terminé en realidad de desarrollar la idea, porque efectivamente no hay que satanizar tampoco el modelo. Ese modelo, como digo, en papel, luce bien. Incluso se logró en ese entonces unas, digamos, tareas con muy poca cobertura, si eso sí hay que señalar, especialmente educación a distancia. Acá en Guayaquil, por ejemplo, la Universidad Católica, la Salesiana, desarrollaron incluso cursos de tercer nivel. Yo asistí a graduaciones, y a esto me refiero hace menos de 10 años. ¿Para qué? Eso ocurrió. Y fue resultado de esa implementación en esto. Pero, ya digo, con una cobertura mayor. Yo creo que el mayor problema ya que nos conduce a esto que estamos viviendo es la falta de voluntad política. Porque cualquier modelo, a la larga, puede resultar tremendamente exitoso si hay que hay un gobierno vigoroso que lo empuje en eso, que le meta realmente fe y voluntad en esto. Pero acá no. El gobierno de Moreno, y peor este, lo ha dejado a la suerte. Allá que se mate. Y eso, digamos, ha sido casi casi una política pública. Me refiero a la frase. Billy, usted mencionaba al inicio de la entrevista que hay 600 personas privadas de la libertad que han perdido la vida o han sido asesinadas, o se han, como usted dijo, suicidios colectivos y cosas así como se maneja la información. 600 vidas que se han perdido en estas crisis carcelarias desde el 2019 hasta lo que va del 2022. Y que la penitenciaría es el lugar que concentra el mayor número de víctimas, digamos. ¿Cuántas masacres existen en realidad? El gobierno maneja una cifra de 7, 8 o 9, exagerando, pero son 600 personas que han sido asesinadas. ¿Nos puede, por favor, detallar cómo se reparte estas cifras? ¿Cuántas masacres hay? Si hablemos de un promedio por año, ¿cuántos reos han perdido la vida? Sí, 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 sí. A ver, en el 2019 nosotros registramos tres hechos de violencia masiva en esto. Suman un poco más de 30 fallecidos en esto. No tengo la cifra exacta de ese entonces. En el 2020, otro tanto, otras tres masacres también. Digamos, se mantenía un ascenso, si bien es cierto, incluso con secuestros a policías en el 2020. Ya recordemos en estado de pandemia, en situación de pandemia, que además se declaró estado de emergencia por encima de que en esta parte del país había un estado de crisis sanitaria, de fuerte crisis sanitaria. En esto, doblemente golpeado, digamos, ¿no? El aislamiento y la incomunicación directa, digamos. En el 2021, que es el periodo más, digamos, sangriento por el número de víctimas, son 300 personas en 5 masacres, 5 masacres en más de 300 personas. No recuerdo tampoco de memoria la cifra en esto. Y en el 2021, ya tenemos 5, aunque no... Sí, 22. Ya tenemos también 5 episodios, incluyendo el último acá en la penitenciaría. En este lazo ya tenemos en el año. Ahora, ¿usted cree que esta situación que se vive en las cárceles, todo el mundo dice que lo que se vive adentro se traslada al exterior, pero eso también está pasando con la Policía Nacional? Hemos visto en los últimos días la exacerbación de la violencia en manos de la Policía Nacional. La forma como han tratado a los familiares por pedir información. Usted mismo narraba cómo fueron incluso atacados personas activistas de derechos humanos. Hemos visto en las últimas horas también cómo la Policía maltrata a ciudadanos que están saliendo aparentemente de un evento público, de un concierto o algo parecido, donde empujan, pegan a mujeres, le ponen el pie a un señor, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con la Policía Nacional a su criterio, señor Navarrete? La Policía es un cuerpo jerarquizado, ¿no? Y hay un efecto en cascada que hay que tomarle asunto. La Policía lastimosamente vive momentos bastante críticos hacia su interior. Lastimosamente esas condiciones de trabajo y esos seres humanos que portan uniforme están en situación de bastante presión debido a todo el deterioro de las condiciones de vida en realidad. No estoy justificando el abuso, sino buscando, digamos, entender un procedimiento que no se entiende de otra manera. Es una institución en problemas, es una institución en crisis en esto, que provoca estas reacciones totalmente inexplicables. Hay una suerte de inconformidad en términos generales de esas personas, quienes deben tener serenidad frente a hechos violentos, frente a la protesta. Lo que ocurrió en el 2019, pero también en el 2022, también nos puede dar cuenta de esa institución que no está, digamos, sana al interior en esto, lastimosamente. Y aquí, claro, obviamente, yo conozco a muchos agentes de la Policía, hemos trabajado con ellos, vamos a seguir trabajando con ellos. Hay mucho respeto con la institución policía desde los organismos de derechos humanos. No somos entidades antagónicas. Lo que sí es que sí reconocemos que hay serios problemas al interior en esto, que tienen que rápidamente, de forma urgente, para no provocar más daño al resto, a la sociedad a la cual ellos se deben, como obedientes, digamos, examinarse en esto. Muchísimas gracias, señor Noverrete, por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Gracias. 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 Gracias.